Apoyo a las familias y los trabajadores autónomos. En línea con las medidas adoptadas para sostener la renta disponible de las familias en estos últimos años, seguiremos apostando por reducir las desigualdades, aumentar la productividad y los salarios, impulsar el trabajo por cuenta propia y el emprendimiento, así como apoyar la conciliación de la vida profesional y familiar y lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Seguiremos adoptando medidas eficaces para amortiguar el impacto que la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés tienen sobre las rentas de las familias, mediante ayudas directas focalizadas para las familias más vulnerables. Ampliaremos hasta la renta media, 37.800 euros, el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas, ampliación de crédito hasta 7 años y congelación de cuota de un año. Apoyaremos la aplicación del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para que los salarios ganen, poder adquisitivo, tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas. Haremos un seguimiento activo mediante el Observatorio de Márgenes Empresariales y aseguraremos que la competencia efectiva permita que se trasladen a los precios finales las bajadas en los costes de la energía y de otras materias primas que se han producido en los últimos meses. Adoptaremos, fruto del diálogo con las entidades financieras del país, mejoras aplicables a todos los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la conversión de las hipotecas a tipo fijo, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago. Impulsaremos el ajuste por los bancos de los tipos de interés de los depósitos a los tipos de interés de mercado, instando en su caso a las investigaciones y actuaciones que aseguren una competencia efectiva en el mercado bancario. Seguiremos impulsando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, aumentando la tasa de participación y ocupación de las mujeres, apoyando el emprendimiento femenino y la paridad en los puestos directivos en el ámbito público y privado. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque y Barra Diagonal 31. Pondremos en marcha un plan nacional para que las empresas ofrezcan una mejor conciliación mediante jornadas, híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, horarios más adaptables, y la posibilidad de concentrar en cuatro días su semana laboral. Seguiremos ampliando el sistema público de escolaridad de 0 a 3 años y la nueva economía de los cuidados, para impulsar la profesionalización de este sector y proporcionar un apoyo adecuado a las familias. Aumentaremos el mínimo por descendientes y personas dependientes en el IRPF con el fin de apoyar a las familias con hijos, impulsar la natalidad y acompañar en el cuidado de las personas mayores y dependiente. Seguiremos impulsando la inclusión y las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía, con una atención especial a los niños, las mujeres, los desempleados y las personas mayores, así como a los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Impulsaremos una adecuada regulación y supervisión del acceso de menores a las redes sociales para garantizar su protección. Gracias por ver el video.